Hola gente, bienvenidos a mi canal de hoy, estamos en un nuevo juego NFT el cual nos trae un giveaway, así que si queréis participar en el que lo tenemos por aquí simplemente vos tenéis que pasaros por el enlace de la descripción que os dejo el enlace a mi telegram porque no se pueden poner los enlaces en youtube ya que te pueden meter un strike, así como básicamente os dejo por aquí el contenido del giveaway que nos pueden dar pues como veis diferentes NFTs, es un sorteo de NFTs que bueno podemos completarlo y según cuanto más requisitos completemos pues básicamente seguirles en twitter retuitear un tweet, retuitear, unirte a discord, unirte a telegram, unirte a telegram unirte, poner aquí básicamente la cuenta de metamask, completar todos los pasos anteriores a 50 puntos, completar todo esto te da 50 puntos y recomendar a amigos y bueno te da más 10, así que yo dejaré si queréis mi enlace básicamente en el telegram para que los que queráis uniros y yo también tendré más puntos y si por casualidad conseguimos algún NFT pues lo que vamos a hacer es que os lo voy a regalar a vosotros a todos los que hayáis comentado en este vídeo y dejado un like así que bueno, y estéis unidos al telegram así que bueno básicamente yo por ejemplo voy a cumplir este de aquí por ejemplo pones aquí la billetera, lo envías y ya tienes 10 puntos como veis yo me he registrado con este correo y bueno puedo evitarle también aquí por ejemplo le damos a seguir y directamente le seguimos en la cuenta que yo ya le seguía que ahora veremos también la cuenta bastante importante le damos a verificar y ya estamos verificados y ya tenemos 20 puntos así que bueno aquí le damos a recargar y te saldrá directamente en tus entradas 20 puntos que quedan aún 7 días así que bueno tenemos 10 ganadores y bueno tenemos diferentes premios de gatos, de cañas y de diferentes cositas deciros que este proyecto gente que os traigo hoy, Cat Island básicamente es un proyecto que os traje hace bastante tiempo hace más o menos unos 2 meses bueno incluso 3 y básicamente lo traje, la verdad que os gustó bastante por aquí bueno podéis leeros algunos de vosotros y bueno en este vídeo ya os explico en profundidad de lo que trata el propio proyecto así que bueno en este vídeo vamos a enfocarnos más en el giveaway en la preventa de token y en más cositas que vienen de este proyecto así que bueno básicamente pues ahí tenéis toda la información que yo pues os la dejo a vosotros y más vídeos que hay por ahí de bastantes youtubers así que bueno eso da buen respaldo al proyecto siempre es bueno aquí podemos ver más cositas sobre él sobre los diseños, el token, todo esto que es bastante importante el tema de las licencias, del team, de las cañas el tema de pescar que básicamente pues va a ser como yo en su momento lo comparé con un coin to fish pero bueno va a ser con mejor de gráficos y mejor va a tener el tema de las lands dentro de lo que viene siendo el juego con las islas el root map que lo bueno lo están comentando poco a poco así que bien como veis marzo token presale, marketplace el tema de los fishing lounge que esto se viene ya para dentro de un poquito así que va bastante, bastante bien y bueno va avanzando todo bien tenemos el tema del token como veis bueno el tema de playtower, especial event, etc, todo esto bueno sin embargo te da la opción de todas estas partes y bueno redes sociales como os he dicho telegram, discord, todo esto twitter pues como siempre muy importante para estar documentados del proyecto el tema de las redes sociales si nos vamos a su twitter podemos entrar por aquí y podemos ver directamente que aquí podemos montar la presale de catisling.io que ahora mismo podemos comprar lo que viene siendo el tema de las cañas el tema de los personajes y el tema de los boats de lo que viene siendo las barcas como veis aquí tenemos el tema de los minteados hay muchísimos minteados 4382 de 7500 y que verdad que aún faltan están limitados así que eso también es bastante bueno pero bueno de momento pues ha habido mucha repercusión o sea hay bastante venta de lo que vienen siendo los gatos y todo esto y después pues claramente será más caro y aquí podemos comprar pues en las demás cañas pues se han vendido 592 a 0,09 BNB y podemos comprar tanto 1 como 5x5 o sea 5 de 5 en 5 y el tema de los barcos también bueno aquí en inventario se os pondrán vale se os pondrá lo que vienen siendo los gatetes aquí tenemos la billetera y aquí tenemos bueno para comprar también diferentes licencias y como veis también hay 1821 minteadas a 0,1 BNB así que bueno este es el tema de lo que viene siendo el juego que se les trae en preventa de comprar estos NFTs pero si nos vamos aquí al Twitter si bajamos más para abajo podemos ver que acaban de poner hace nada 21 horas que tenemos una venta de preventa como veis el día 17 mañana mismo a las 19 UTC todos los contrastes en la whitelist pues tenéis opción a entrar a comprar una hora antes de todos los que después entremos en la pública va a ser un token que va a salir pública también a las 8 UTC que esto es ponéis en vuestro país 17 UTC México España Argentina lo que sea Colombia pues básicamente os pone el horario que es en vuestro país vale en mi caso son las a las 8 de la tarde hora española y la pública a las 9 de la tarde o de la noche hora española vale así que bueno simplemente le damos a pink sale y aquí en el pink sale pues básicamente es donde ellos han querido hacer la preventa aquí es donde se va a vender el token FCCAT y van a como veis bueno básicamente pues se abrirá podéis comprar habrá un mínimo de 0.25 BNB y un máximo de 2.5 BNB yo creo que no estoy en whitelist así que yo seguramente compre en la pública porque pienso que puede ser un token que puede pumpear lo que no tengo claro es cuando sale después a Pancake Show para comprar públicamente a todo el mundo pero bueno ya veremos a ver que tal con el último token que lo hicimos con Everatch la verdad que tuvo una repercusión muy grande hicimos un por 7 así como todos los que compraste pues estuvo bien y bueno no pasa con todos los tokens pero bueno puede pasar como os he comentado gente el tema del giveaway pues bueno también como si ya si le seguís en redes sociales pues bueno ya si la seguís en redes sociales tanto en Twitter lo que sea pues bueno también está bien tener directamente pues estos requisitos y marcarlo porque ellos ya les seguían en Twitter pues está bien si ya les sigues pues bueno pues ya tienes una entrada totalmente gratuita igual con la billetera esto no cuesta nada algunas cosas pues no cuesta absolutamente nada entrar o invitar amigos que tampoco te cuesta absolutamente nada si lo publicas en Twitter o lo que sea y al final pues son formas de conseguir un NFT gratis y entrar a este proyecto gratis así que bueno ya sabéis que son 10 ganadores así que conseguís un barco un gato y una pesca así que está bastante bastante bien una caña de pescar así que bueno cerramos esto cerramos el tema de la preventa que esto como digo vendrá mañana va a haber un máximo de 150 BNB así que no son demasiado así que se puede llenar con facilidad así que bueno ya veremos y luego tenemos bueno el tema del Twitter aquí os informarán absolutamente de todo como veis el tema del token que esto lo publicaron hace 21 horas y el tema del giveaway que también es bastante prontito lo que os lo estoy anunciando quedan 7 días y bueno ya veremos a ver que tal así que bueno el tema está bien cubierto el tema de este de aquí también cuando se le das a play directamente se te abre el tema de la preventa por si queréis comprar alguno de vosotros pues bueno esto es una forma de comprarlo más barato que otras veces como veis 0,35 BNB actualmente si ponemos BNB a dólar pues ahora mismo el dólar a 0,35 BNB pues son unos 132 dólares lo que está costando entrar con un gatete más 0,09 ¿vale? más 0,09 y más el barco pongamos más o menos pongamos un 44 y ponemos después un poquito más y 53 pues al final unos 200 dólares te cuesta entrar al proyecto si entras con todo si entras con lo que viene siendo el gato pesca y barco ¿vale? así que bueno que es lo esencial claramente para entrar bien si entras solo con el este pues puede ser que no puedes pescar si no tienes caña así que bueno vas a ver la vaina Smart Chain como siempre casi todos los proyectos que os traigo están en la vaina Smart Chain si no suelen estar ahí pues simplemente yo os lo suelo informar el tema del mapa vial pues aquí te sale todo con tics y bueno van comentando todo esto si viene esto como veis preventas de barco de cañas y bueno en marzo pues se viene ya la preventa de FECAT de lanzamiento el tema de la preventa con básicamente pues con Wild List el tipo del sitio de la preventa como siempre por aquí y luego tenemos como se juega pues habrá que tener el tema de la licencia de pesca ¿vale? que básicamente bueno aquí tenéis diferentes costos de actualización con diferentes recompensas de bonificaciones luego tenemos el tema de la pesca bueno se requiere un FECAT para poder pescar la pesca requiere 25 de energía como veis va por energía y según lo que se vaya consiguiendo pues bueno va bajando la energía y bueno la pesca genera experiencia cuando encuentras un pez se produce una batalla entre las estadísticas de ese pez y el FECAT ubicaciones hay tres tipos está la tropical la phantom y la glacial como veis diferentes tipos de ubicaciones el cual cada uno pues tiene un área y tiene como veis como un poco muy raro también y bueno diferentes cositas por aquí del proyecto que siempre os invito absolutamente a leerlo todo ¿vale? antes de invertir en cualquier proyecto siempre leerlo todo aquí tenemos las características de los pescadores aquí tenemos el tema de la energía que os he comentado el tema del hambre el tipo que es la fuerza que tiene la skill la estamina y el nivel que estoy resumiendo con la experiencia de pescar ¿vale? y como veis según la el rango de como un épico y legendario todo esto pues tenemos una cierta energía que nos va a permitir al final pescar más que es lo que nos va a permitir pues al final generar más ingresos que es lo que queremos todos ¿no? así que bueno aquí tenemos diferentes diseños diferentes cositas atributos el tema del equipo que claramente hay que tener cañas de pescar también hay diferentes cañas de pescar como vemos comunes poco comunes raras y legendarias durabilidad de cada una de ellas que básicamente tiene 100 de durabilidad pierde 4 puntos por cada durabilidad cada vez que se usa para enfriarse y bueno tiene mil cosas elementos especiales que también habrá dentro del juego el tema de las islas que son NFTs también dentro del proyecto y bueno tema tokenomic que bueno aquí lo tenemos el FCAT de Binance Smart Chain diferente de suministro que va a haber 10 millones no es demasiado así que puede pumpear la moneda el tema de liquidez preventa y bueno todo esto por aquí mucha información lo que os he comentado antes y medios de comunicación social como podemos ver absolutamente todo de la página discord twitter telegram y todo por aquí así que bueno gente este es el proyecto no quería ya digo explicarlo demasiado esto porque ya lo expliqué en el vídeo anterior así que lo dejaré abajo en la descripción por si queréis verlo pero bueno os lo he explicado un poquito como está el proyecto parece que bastante bien que están lanzando las fechas que tenían prevista por marzo así que bueno siempre bastante bueno así que bueno gente espero que os haya gustado el proyecto un like una suscripción todo se agradece para más y nos vemos en el próximo vídeo yo estaré participando seguramente en la preventa espero acordarme y nos vemos en el próximo vídeo dejadlo en tu comentario y ya sabéis si ganamos alguna parte del sorteo pues yo os lo regalaré a alguno de vosotros que básicamente estéis en telegram habéis dejado un comentario aquí y he dado un buen like así que nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo